En el mundo existen 51,2 millones de personas refugiadas, obligadas a abandonar sus hogares debido a guerras, conflictos armados y violaciones de derechos humanos. Si forman un país, sería el 24º más poblado del mundo. Tamaña muy cercano a Italia. Victoria Gasteiz, ¿no puede? Ni quiere. Permanecer indiferente a este drama humanitario. De hecho, algunas de esas personas ya han llegado y viven en nuestra ciudad. Otras están por llegar. Y serán bienvenidas. Son y serán bienvenidas porque Victoria Gasteiz es una ciudad solidaria. Porque Victoria Gasteiz es una ciudad comprometida, que ha expresado su deseo de ser ciudad refugio. Y ha exigido a los poderes políticos y a las instituciones que estén a la altura y cumplan sus obligaciones en materia de asilo. Porque Victoria Gasteiz es una ciudad que abraza la diversidad cultural. No solo la procedente de Siria, Eritrea e Irak, sino procedente de todos los países y culturas. Porque para la ciudad de Victoria Gasteiz y de los pueblos circundantes de Araba, ser ciudad refugio es abrir las puertas a la pluralidad de culturas, a la igualdad de derechos universales, a la convivencia. Cerrar las puertas al racismo, a la islamofobia y a la xenofobia. Abrir las puertas a quienes llegan de otros lugares. Cerrar las puertas a quienes promueven ese rechazo a quienes nacieron en otro lugar. Por todo ello, el próximo 22 de noviembre ratificaremos nuestra reivindicación de que se abran las puertas de nuestra ciudad y de nuestros pueblos. Y lo haremos abriendo las puertas de nuestras casas. Para comer, para charlar, para compartir nuestro espacio familiar con las familias del lado. El próximo 22 de noviembre haremos visible nuestra apuesta por la convivencia entre culturas, mezclándonos, haciendo que nuestros hogares acojan entre sus paredes familias que se encuentran por primera vez y que aceptan conocerse y compartir ese rato de la comida en un gesto de apuesta por la mezcla de culturas en nuestra ciudad. Podrás elegir ser familia anfitriona, familia invitada o persona dinamizadora del encuentro. ¡Anímate a ser Visi Laguna! Entra en Facebook, La Familia del Lado, VG, escríbenos a visilagunac.araba.gmail.com o llámanos al 945 26 6805. Fecha límite 18 de noviembre. ¡Gracias!